Hola mi querida gente hermosa, espero se encuentren muy bien y tengan un feliz y bendecido día. En el día de hoy les voy a estar trayendo ideas de cómo realizar collares muy ideales para esta época de verano. Los materiales que vamos a estar necesitando para estas ideas, tengo por aquí diferentes tipos de alambres, unos más gruesos que otros, de diferentes espesores. Tengo también estos rollos que miren, cuando ustedes tengan oportunidad, muchas veces los tiran especial y si te vas a dedicar a la elaboración de prendas, son ideales porque la verdad que rinden mucho y pues salen mucho más económicos. Les quiero contar algo rapidito, en un momento yo pensé dedicarme a la bisutería como tal y por eso ven que tengo muchos materiales de bisutería. Y pues es una de las cosas por las que Dios me iluminó para abrir el canal en YouTube, porque un día pues veía esas cosas engavetadas y yo decía, alguien en algún lugar puede sacarle provecho a estas ideas y pues quién sabe, hasta hacer su propio negocio. Yo vengo dirigida por un sueño, en tres ocasiones me vi enseñando a la gente y pues la verdad que mi familia me motivó, me decían eso es que Dios quiere eso de ti y pues yo he vivido varios testimonios que un día pues les voy a compartir y es una de las cosas de ti y es una de las cosas que me motiva a enseñar, ¿verdad? Todas estas cositas y lo más que deseo es que en algún lugar alguien pueda emprender, empoderarse es la palabra, poder entonces emprender y quién sabe realicen hasta sus propios negocios. Así que esta es la idea de este canal, les recuerdo si no se han suscrito y desean suscribirse, activan la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo esté subiendo un video y si es de su agrado pues me regalan un like. Bueno, vamos por aquí, como les dije estos alambres de diferentes espesores, los rollitos, tengo por aquí este, yo he ido sacando de estos en rollos más pequeños para que se me haga más fácil cuando yo los trabajo. Cada vez que yo voy a una tienda y tienen así este, algún especial de estas bollitas, yo las enseño en un video también que había hecho anteriormente, ¿verdad? Este, cómo realizarla con los alambres, pero estas pues a veces salen más económicas así por paquetitos y más fácil, pues es una buena idea también los hilos chinos. Tengo por aquí diferentes tipos, ya los estuve montando los collares y yo les voy a estar explicando. Para la bisutería como tal necesitas siempre estas tres herramientas esenciales, hay kits que te traen más, pero yo les estoy dando una idea para principiantes, cómo es más fácil y pues son de verdad esenciales. La pinza de punta fina alargada, el alicate y la pinza de presión son esenciales, también una tijerita. Tengo por aquí una pega, este pegamento es de joyería. Para este tipo de prendas, no puedes usar pegamento caliente, sí quizás en otras, pero en estos de que les traigo hoy esta idea, pues no son recomendables. Recomiendo también tener un lighter, porque los hilos, por ejemplo, cordón, cola de ratón, pues le quemamos siempre las puntas cuando hacemos alguna pulserita, algún collar y pues siempre necesitamos un lighter. Este, esto es un cordón de cuero, este collar que tengo aquí lo estuve elaborando en un hilo para pescar, se llama. Y este, miren, esto es una idea que es como collar y a la vez es una pulsera. Miren esto. Tú le das la forma que quieres, a mí me gusta mucho porque aquí voy a estar torciendo y te queda una pulsera, miren. Miren, miren qué bonito, ¿ven? No sé si lo pueden apreciar bien desde allá, pero es algo que te sirve, ¿verdad? Tiene doble uso, vamos a decir. Vamos a ponerlo por aquí. Estas mostacillas, que también son muy económicas, yo estuve realizando este tipo de collar, lo ven aquí. Lo estuve ya montando porque en este tutorial, si me pongo a hacerlo aquí, pues me va a quedar demasiado largo y hoy pues les traigo las ideas. Les voy a pedir que según yo vaya mostrando, me dejen en los comentarios el tutorial que quieren que realicemos para que ustedes lo aprendan a hacer paso a paso. Aquí lo que estuve haciendo es colocando las mostacillas en hilo y en una cinta que le llaman tripa de pollo a lo largo, las estuve después cosiendo. Luego las enrollo y las monto en este arito y ahí le colocamos su cordón y miren qué precioso collar. Y la ventaja es que les aseguro que este nadie lo tiene porque esto, ¿verdad? Es una idea de las nuevas que les digo y pues este son, vamos a decir, si tú lo usas pues la gente se va a llamar la atención porque no lo han visto por ahí. Aquí estuvimos realizando esta flor para el cabello y se me ocurrió que queda muy bonito para ahora el verano. Miren, solamente estuve colocándole el cordón de hilos chinos y miren qué hermoso, ¿verdad? Para este verano también con colores así bien, bien bonitos. Este otro tipo, este tipo dije, es una mariposa. Miren, esta la venden ya, sí. Yo simplemente pues coloqué, ¿verdad? Esto yo lo voy a hacer en un tutorial, así que es lo que les quise traer la idea. Y está en una, está colgado, ¿verdad? Este, en una cadena. Queda muy bonito. Aquí tengo otro tipo de collar. Este ya es más elaborado. Esto que le estoy trayendo hoy es bisutería artesanal. Bueno, lleva este, un poquito de, como decía una amiga, es laborioso, sí. Porque son trabajos que pues necesitan una dedicación. Este otro, en alambre, como le dije, miren, este tipo de alambre estuve usando aquí y encapsulando. Aquí sencillo. Este, vamos a decir que es un tipo atrapa sueños, pero es el mismo. Y luego pues lo hice de ambos lados. No, esto también va a venir más adelante en un tutorial. Lo van a aprender a realizar. Aquí, otro tipo de flor, ¿verdad? Ideal para este verano. Tengo este, este me gusta mucho por los colores. Y lo estuve colgando en este tipo de cordón. Es como un cuero, pero a la vez elástico. Me gusta para este tipo de trabajo. Y estos tres de aquí, ya estos collares son siguiendo un patrón. Ven, esto también va a venir. Hoy les traje las ideas. Me deja saber cuál es el más que te gustó. Estos son siguiendo un patrón. Y aquí, el cierre es en tipo macrame. Que van a venir las pulseritas en macrame. Vienen muchas, ¿verdad? Ideitas por ahí, como les digo. Y no solo en esta área, en otras áreas. Para el domingo tengo un video bonito, así que los espero. Y este otro, también siguiendo un patrón. Ya yo les enseñé cómo de un listón, sacamos este tipo de hilo. Y lo hice igual que realizamos el arete. Y simplemente coloco su cordón. Este video lo dejo hoy hasta aquí. Espero les haya gustado. Les deseo a todos muchas bendiciones. Hasta un próximo video. Bye. Chau.